Números Cuánticos Determina donde posiblemente esté un electrón Ese es el objetivo de Números Cuánticos Poder aproximarnos, poder entender la intención de poder saber donde posiblemente se encuentre un electrón Ese es el objetivo de Números Cuánticos Para eso voy a hacer uso de 4 de esos números ¿Cuáles son esos números? Número Cuántico Principal Número Cuántico Secundario Número Cuántico Magnético Y Número Cuántico Spin Esos 4 números me van a ayudar a mí a poder descifrar más o menos en qué posición se va a encontrar un electrón Veamos El Número Cuántico Principal Para no escribir todo el Número Cuántico Principal Vamos a denotarlo con una letra Esa letra que lo va a denotar es la letra N N nos va a indicar el Número Cuántico Principal También nos va a indicar el nivel de energía Y también nos va a indicar el tamaño del orbital Muy bien Vamos a ver lo que está ocurriendo Lo que debemos saber es que un nivel de energía ¿Sí? Por ejemplo Tenemos aquí el nivel de energía número 1 Nivel de energía número 2 Nivel de energía número 3 Nivel de energía número 4 Debemos saber que el nivel de energía generalmente Para los ejercicios también Van a estar asociados a una capa Por ejemplo Si es el nivel número 1 Va a estar asociado a la capa K Si es el nivel número 2 Va a estar asociado a la capa L Si es el nivel número 3 Está asociado a la capa M Si es el nivel número 4 Va a estar asociado a la capa M De ese modo iremos aumentando ¿Verdad? 5, 6 No tiene un límite Por eso que aquí como observación Yo estoy colocando Que este número cuántico principal Puede tomar valores Desde el 1, 2, 3, 4 Hasta el infinito ¿Sí? Muy bien No te olvides ello por favor Muy bien Son números enteros consecutivos Tengo por aquí una formulita más Mira esta formulita Dice El número de electrones máximos Yo puedo determinar cuántos electrones como máximo Van a haber en cada nivel Con esta formulita Me dice Para yo saber cuántos electrones como máximo hay en cada nivel Dice que debo usar esta fórmula 2N al cuadrado Vamos a ver un par de ejemplos Para explicarte mejor esto Dice Que si estamos en el nivel número 1 Si estás en el nivel número 1 ¿Cuántos electrones como máximo puedes encontrar en el nivel número 1? Dice que utilizarás esta fórmula 2 por N al cuadrado Primero desarrollas el cuadrado 1 al cuadrado es 1 Por 2 me da 2 Quiere decir que en el primer nivel Puede encontrar 2 electrones como máximo No voy a encontrar 3 Puede encontrar 1 Puede encontrar 2 ¿Sí? Voy a encontrar 2 electrones como máximo Para el nivel número 3 Para el nivel número 3 tendría que reemplazar acá Primero el cuadrado 3 al cuadrado es 9 9 por 2 es 18 Quiere decir que en el tercer nivel Puedo encontrar 18 electrones como máximo No voy a encontrar 19 Porque como máximo hay 18 electrones ¿Puedo encontrar 16 profesor? Sí, sí puedes encontrar ¿Puedo encontrar 10? Sí, sí puedes encontrar Porque son 18 electrones como máximo Bien chicos Número cuántico secundario O también conocido como Número cuántico asimutal Así como el número cuántico principal Se denota con la letra N El número cuántico secundario Se va a denotar con la letra L ¿Y qué cosa nos va a indicar? Dice, nos indica El subnivel de energía del electrón Y forma del orbital Muy distinto a él Él nos indicaba el nivel Él nos va a indicar el subnivel Este nos indicaba el tamaño del orbital Y este nos va a indicar La forma del orbital Bien chicos Ahora, son cuatro números cuánticos Los que nosotros Para los Son cuatro números cuánticos Los que van a ser importantes Para nosotros Esos números cuánticos Van a ser llamados Char Van a ser llamados Principal Van a ser llamados Difusos Y van a ser llamados Fundamental Ahora, es más sencillo Para nosotros Que en lugar de hablar De un subnivel tipo Char Simplemente hablemos De un subnivel tipo S Es decir Nos vamos a quedar solamente Con la primera letra De cada uno de sus nombres Este será un subnivel tipo S Este será un subnivel tipo P Este será un subnivel tipo D Y este será un subnivel tipo F Bien chicos Ya está Además Estamos hablando de los nombres De los subniveles Nosotros hemos visto Que el número cuántico secundario Se representa con una letra Así es Se representa con la letra L Pero a su vez Este valor L Va a ser un valor variable Va a tomar distintos valores numéricos Y va a depender del tipo de subnivel Si estamos hablando Si estamos hablando De un subnivel tipo Char Estamos hablando Que el valor de L Va a valer 0 Si estamos hablando De un subnivel principal El L vale 1 Si estamos hablando De un subnivel difuso El L vale 2 Si estamos hablando De un subnivel fundamental El L vale 3 De este modo Muy bien El tipo El número de orbitales Y el número de electrones máximo Se lo vamos a analizar En un segundo Ahora Otra observación adicional Dice que el L El valor del número cuántico secundario Dice que va a valer Desde 0 1, 2, 3 Hasta un tope Mira este tope Dice que es El nivel menos 1 Por ejemplo Si yo por ejemplo Estoy hablando Del nivel número 2 Quiere decir Que los valores del L Deben llegar Dice Hasta 1 menos que el nivel Entonces Si estoy hablando Que el nivel es 2 1 menos que el nivel Sería 1 ¿No? Quiere decir Que este valor de L Solamente puede tomar valores De 0 Y 1 ¿Sí? Ya no iría el 2 Ya no iría el 3 Solamente me quedaría el 0 Y 1 Otro ejemplo más Si yo digo que estoy hablando De un nivel número 4 Bien Si yo hablo de un nivel número 4 Dice que el número cuántico secundario Debe tomar hasta un valor menos Un valor menos sería 3 Por lo tanto El L puede comenzar en 0 0 1 2 Y 3 Esos son el conjunto de valores Que podría tomar El valor del número cuántico secundario Puede ser cualquiera de ellos Pero nunca igual Siempre hasta 1 menos ¿Sí? Muy bien Ahora ¿Qué cosa es un orbital? Un orbital Dice que es la zona o región Donde es más probable Encontrar un electrón Entonces Si es más probable Encontrar un electrón Son zonas donde es más probable Encontrar el electrón Entonces Van a haber 3 tipos de orbitales Van a haber algunos Que van a ser llamados Orbitales vacíos Es probable Encontrar el electrón Pero también es probable Que no lo encuentres Es por eso que un orbital vacío Es aquel que no va a tener Ningún electrón ahí Un orbital semilleno Va a ser un orbital Donde puede encontrar Un electrón Entonces vamos a colocarle Un electrón De este modo ¿Sí? Un orbital lleno Un orbital lleno Será aquel Donde encuentre Dos electrones ¿Ya? Entonces 1 2 Profesor ¿Podría encontrar 3? No Porque ahí ya está lleno Un orbital Te va a aceptar Como máximo Dos electrones Escucha lo que te digo Un orbital Te va a aceptar Como máximo Dos electrones Un solo orbital Es decir Una de estas líneas Que estoy colocando por acá ¿Ya? Solamente va a aceptar Dos electrones Como máximo Bien Ahora acuérdate De esa palabra Que te acabo de mencionar Mira Si yo quiero saber Un subnivel Cuántos orbitales Va a tener Yo tengo una formulita La formulita es 2L más 1 ¿Sí? Esa formulita de 2L más 1 Vamos a completar acá Me va a ayudar a saber Cuántos orbitales hay Entonces Si estoy hablando De un subnivel Tipo S Ah O sea Sería El L para L Vale 0 Sería 2 por 0 Más 1 2 por 0 Más 1 Esto me va a dar 1 Para el siguiente caso El L vale 1 Sería 2 por 1 Más 1 Esto va a ser 3 El siguiente caso 2 por 2 4 más 1 5 Profesor Ya me di cuenta Son números impares consecutivos Si así es El siguiente nos debería salir 7 Si o no Reemplazamos Paralela igual a 3 2 por 3 6 más 1 7 Ahí está Entonces de esa forma Te vas a recordar Cuántos orbitales tiene Cada subnivel Muy bien Pero recuerda Que el profesor Te dijo Que un orbital Como máximo Tiene 2 electrones Por lo tanto Si tengo solamente Un orbital ¿Cuántos electrones Podré encontrar ahí? 2 Ya está El doble Si tengo 3 orbitales ¿Cuántos electrones Podré encontrar como máximo En estos 3 orbitales? 6 En estos 5 10 En este 7 14 Ahí está Como máximo Puedes visualizarlo Ahora En algunos ejercicios Se nos va a dar lo siguiente Por ejemplo Yo puedo determinar De manera directa Sin calcular el número de orbitales Cuántos electrones Como máximo Puede haber en cada uno de ellos Para eso Utilizarías esta formulita ¿Sí? 2 por 2L Más 1 Que es bastante similar A la que hemos visto ¿No? Acá decía 2L más 1 Acá también dice 2L más 1 La única diferencia Es que ha sido multiplicado por 2 Y es así ¿No? Nosotros multiplicamos por 2 Pero si quisieras esta formulita También te la voy a dejar ahí Muy bien Ya está Bien chicos Siguiente Número cuántico Magnético El número cuántico magnético Se va a denotar Con la letra ML ¿Sí? Número cuántico magnético Dice Nos indica La orientación Del orbital En el espacio Nos va a indicar El orbital Donde se encuentra El electrón Muy bien Vamos a ver eso Mira a ver Si yo tengo Que el número cuántico secundario Vale 0 Por lo tanto Mira aquí Tú vas a ver Que cuando el L Es 0 Mira esta rayita De color rojo Que acabo de colocar Es un orbital Vamos a ponerlo por acá ya Este Es un orbital Listo ¿Cuántos orbitales Le corresponde Para el L Igual a 0? Para el L Igual a 0 Le corresponde Un orbital Es por eso Que he colocado Solamente una rayita Vamos a analizar Nosotros Si el L Es igual al 1 Si el número cuántico secundario Vale 1 ¿Cuántas rayitas Le corresponde? ¿Cuántos orbitales Le corresponde? 3 Por eso vas a contar 1, 2 y 3 Para el L Igual a 2 5 1, 2, 3, 4, 5 Para el L Igual a 3 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí están Muy bien Ya sabemos Que cosas representan Cada una de esas rayitas Son los orbitales Muy bien chicos Ahora me dice Que el número cuántico magnético Nos indica el orbital Ya Nos va a indicar En qué orbital En cuál de ellos Se encuentra el electrón ¿Cómo así? Mira vamos a ver Si el electrón Se encontrase En esta posición A esta posición Se le va a conocer Como la posición 0 El número cuántico magnético Si el electrón Se encontrase En este orbital Tendría un valor de 0 El número cuántico Tendría un valor de 0 Profesor Y cuando es 1 Ah cuando es 1 Mira va a ser sencillo Solamente búscale el centro Ahí está Búscale a todos el centro Ahí está Búscale el centro Ahí está Y completa los valores Como si fuese una recta numérica Es decir Del 0 hacia la derecha Están los valores positivos Más 1 Más 1 Más 2 Más 1 Más 2 Y por aquí Vas a tener Más 3 Para la parte izquierda Los negativos Menos 1 Menos 1 Menos 2 Por aquí igual Menos 1 Menos 2 Y menos 3 Bien chicos Ya está completo Todo esa par Muy bien Ya pueden saber entonces Qué posibles números Puede tomar Si el electrón Se encuentra en esta posición Ah Entonces el número cuántico magnético Vale más 1 Si el electrón Se encuentra en esta posición Ah ya El número cuántico magnético Vale menos 2 Si el electrón Se encuentra por ejemplo En esta posición Ah ya El número cuántico magnético Vale más 3 Para eso me sirve El tercer número cuántico Si Para poder saber En qué orbital Se encuentra el electrón Bien chicos Ahora Una observación adicional Dice que el número cuántico magnético Va a tomar los siguientes valores Dice Que va a tomar valores Desde el menos L Pasando por el 0 Hasta el más L Y tú lo has comprobado Mira Si era 3 Comenzabas en menos 3 Si Porque acá dice Que debes comenzar en menos L Acá está Comienza en menos 3 Y termina en el valor de 3 De menos 3 Hasta más 3 Muy bien Y si era menos 2 De menos 2 Si era 2 De menos 2 Hasta más 2 Perfecto chicos Ya está Está clarísimo Cuarto número cuántico El cuarto número cuántico Es el número cuántico Spin El número cuántico Spin Va a tomar solamente Dos valores ¿Cuáles son ellos? Vamos a ver en un segundo Dice Nos indica El sentido de giro Del electrón Puede tener un sentido Horario O puede tener un sentido Antihorario Va a tener cualquiera De estos dos sentidos Si es un sentido Antihorario Tiene que estar En esta dirección Mira Hacia arriba Ese último electrón Tiene que estar Hacia arriba Y si es un sentido Horario Este último electrón Tiene que estar Hacia abajo Pero también Se le va a asignar Valores numéricos Si está hacia arriba Va a tener un valor De más 1 medio Si está hacia abajo Va a tener un valor De menos 1 medio ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Si está hacia arriba Más 1 medio Antihorario Si está hacia abajo Menos 1 medio Y horario Ahí están Mis cuatro números cuánticos A la hora Que yo quiera Representar Los números cuánticos De un electrón Tengo que representarlos En este mismo orden Primer número cuántico Segundo Tercero Y cuarto Vamos a ver aquí Un principio En el cual también Me va a ayudar aquí Para poder explicarte Un poco mejor Esta parte Dice a ver Principio de exclusión De Pauli Establece que dos electrones De un mismo átomo Establece que dos electrones De un mismo átomo No pueden tener Los mismos números cuánticos Es decir Este conjunto De números cuánticos Este conjunto De cuatro números cuánticos Otro electrón No puede tener Los mismos valores Eso me está diciendo Ahora Cuando nosotros hablamos En los ejercicios De números cuánticos No me están hablando De uno en particular Me están hablando Del conjunto De los cuatro Entonces vamos a tener Acá lo siguiente El número cuántico principal Este primer espacio Mira que son cuatro Porque son cuatro números cuánticos Este primer espacio Este primer valor Está reservado Para el nivel Aquí vas a colocar El nivel Muy bien Estamos hablando entonces Que el nivel sería Cualquiera de estos valores Es decir Desde el uno Hacia el infinito En esta primera posición Vas a colocar el nivel En esta segunda posición Vas a colocar El subnivel Letra L No te olvides Aquí está Cualquiera de estos valores Pero acuérdate Que este segundo Número cuántico Tiene una condición Solamente llega Hasta uno antes del nivel Recuerda eso por favor El tercer número cuántico Es el número cuántico Magnético ¿Y cómo se representaba El número cuántico magnético? Ah El número cuántico magnético Se representaba Con ML ¿Sí? Muy bien Ya sabes Cómo identificar La posición de un electrón ¿Verdad? Va a depender De en qué posición Caiga ese electrón Y el último número cuántico Va a ser el número cuántico Spin Que en realidad Es el más sencillo ¿No? Solamente dependerá Si está hacia arriba Más un medio Y si está hacia abajo Menos un medio Él se representa Como MS A continuación Tienes tus cuatro números cuánticos Cada espacio Está reservado Para cada uno de ellos Muy bien Por último Vamos a ver La regla de Hahn Dice Cuando los electrones Se llenan En un subnivel Cada orbital De igual energía Del mismo subnivel Es llenado Por los electrones De uno A uno Antes de ser apareados Quiere decir entonces Que cuando tú llenes Los electrones Vas a llenar Primero él ¿Sí? Vas llenando de uno en uno Primero uno para él Uno para él Y uno para él Y luego le dice De uno en uno Antes de ser apareados Apareado era Cuando habían dos Es decir Antes de que tú completes dos Debes de completarle Repartirle uno a cada uno Vamos a ver este ejemplo Tengo por aquí Un 2P4 Estos cuatro electrones Tienen que ser repartidos aquí Entonces Al momento que yo reparto Bueno Yo en algún momento Podría pensar Ah ya profesor Esto lo voy a repartir así Puedo decir Uno El segundo Dos Por aquí voy a repartir tres Y por aquí voy a repartir cuatro Si haces eso Estás yendo en contra De la regla del Ham Entonces ¿Qué cosa me decía? Habíamos leído hace un momento Detenidamente Dice que antes que los aparees Antes de estar completos De dos en dos Primero Hay que llenarlo De uno en uno Te dice De uno en uno Por lo tanto Si acá tengo Un electrón ya Y yo quiero completar cuatro Voy con ese uno Dos Voy con el siguiente Voy tres Ya he llenado De uno en uno Cada orbital Ya no tengo otro más Ya no tengo otro orbital A partir de este momento Empiezo a parearlos Como dice que aquí hay cuatro Ya voy tres Me faltaría uno Cuatro Listo chicos Esta es la regla del Ham La cual nos va a ayudar A comprender Cómo es que se llenan Los electrones En cada orbital ¿Sí? Muy bien chicos Bien chicos Eso ha sido todo Con respecto a la teoría Muy bien Vamos a ver ahora La resolución De algunos ejemplos Que nos van a ayudar A complementar esta parte Muy bien chicos Vamos a ver ahora El desarrollo De las aplicaciones Que tenemos en nuestro libro ¿Sí? Vamos a ver el desarrollo De la aplicación número uno El cual nos indica Hallar el nivel de energía Para cada caso Mira tengo el caso Número uno Dos Caso tres Y caso cuatro Quiero determinar El nivel de energía Por lo tanto El nivel de energía Es este numerito Que tú vas a observar acá Este número dos Es el nivel Número cuántico principal Ese me indicaba El nivel de energía Acuérdate Por lo tanto Que debe ser igual a dos Para este segundo caso Este número Como te decía Es el que me va a indicar El nivel de energía Su nivel de energía Debe ser entonces Igual a tres Este número Me indica el nivel de energía Por lo tanto Aquí debería de ser cuatro Y para este último caso Su nivel de energía También va a ser cuatro Bien chicos Ya está Tengo entonces Mi ejercicio número uno Desarrollado Bien Aplicación número tres Me dice ¿Cuántos orbitales vacíos Se encuentran en cuatro De cinco? Muy bien Para ver cuántos orbitales Vacíos hay Acuérdate que lo que Tenemos que hacer Es contabilizar La cantidad de orbitales Como él es un subnivel Tipo D El D tenía Cinco orbitales Ya Esa es la teoría Que hemos visto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Acuérdate que cada una De esas rayitas Era un orbital Por lo tanto Como yo sé que se trata De la letra D Debo escribir por ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco orbitales Y debo comenzar a completar Sus electrones Tú ya sabes cómo se completan Los electrones Mira Que aquí termina en cuatro De cinco Por lo tanto Empiezo a repartir Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ahí está mi cuatro De cinco Dice ¿Cuántos orbitales vacíos hay? No hay ningún orbital vacío Entonces ponemos por aquí Número De orbitales Vacíos No hay ningún orbital vacío Entonces ¿Cuánto es? Esto es cero Muy bien Entonces aquí mi respuesta Debería de ser cero Pero si me hubiesen preguntado Vamos a imaginarlo ya Que cambiamos de pregunta Si a mí me hubiesen preguntado Número De orbitales Que me hubiesen preguntado Semillenos ¿Cuántos orbitales semillenos hay? Muy bien Para saber cuántos orbitales semillenos hay Semillenos eran cuando solamente había Un electrón en cada orbital Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Número de orbitales semillenos Cinco Número de orbitales llenos ¿Qué tal si te preguntara por número de orbitales llenos? Profesor No hay ningún lleno Para que sea lleno Tiene que haber dos electrones en un orbital Y aquí no hay nada Bien chicos Ya está entonces mi aplicación número tres Vamos a ver nuestra aplicación número cinco Dice lo siguiente Haya los números cuánticos del último electrón Que se encuentra en 4d7 Muy bien Nuevamente Para yo poder contestar esa pregunta Lo que hay que hacer es lo siguiente Vas a colocar por acá Como te hablan de letra D Nuevamente voy a colocar sus orbitales Listo Mira que quieres hallar los números cuánticos Es la primera vez que nos preguntan algo así Entonces escribimos por aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Ahí están sus orbitales 1, 2, 3, 4 y 5 Habíamos quedado que cada una de estas rayitas Eran los orbitales Muy bien Listo Lo siguiente que debo de hacer Es colocarle en la parte inferior Aquí en esta posición En esta parte inferior Debo de colocarle Esos valores Del número cuántico magnético Mira, recuerda que aquí buscabas el centro Se le colocaba 0 Y como una recta numérica ¿No es así? Más 1 Más 2 Por aquí menos 1 Y por aquí menos 2 Siguiendo ese criterio Muy bien Ahora lo siguiente es repartir estos 7 electrones Vas a repartir esos 7 electrones Ya sabes Entonces completamos por ahí Sería por ahí 1 2 3 4 5 Otra vez comienzo acá 6 Y 7 Y ese último Ese último electrón Este electrón en el cual he terminado Para mí va a ser importante Porque yo quiero calcular Los números cuánticos De este último electrón Entonces Esa casilla Yo la voy a marcar Esta casilla Para mí Ahí está Esta casilla Para mí va a ser importante Listo Ya está Lo acabo de resaltar Y de esta casilla Voy a sacar mis datos Mira Los números cuánticos Que hemos estudiado Son 4 números cuánticos Entonces voy a decir Que mis números Cuánticos Van a ser Y entre paréntesis Voy a escribir Cuáles son mis números cuánticos Así mejor Mis números cuánticos Entonces Van a ser Primero debo describir Dice El nivel ¿Quién era el nivel? El nivel Recuerda que era este 4 Como acá me dice 4 El nivel por lo tanto Es igual a 4 Segundo Debo escribir El segundo número cuántico Que hemos estudiado El segundo número cuántico Era el subnivel Si estoy en el subnivel Tipo D Acuérdate que cuando L era D Le correspondía Un valor numérico El valor numérico Que le correspondía Era el L Igual a 2 Entonces por aquí Mira De aquí Ya sabes que tienes El N Igual a 2 Y de aquí Ya sabes que tienes Que el N Es igual a 4 Bien Ya está Acuérdate que siempre Primero escribes el nivel Tal cual como aprendimos En el ejercicio número 1 Segundo Debo escribir en el subnivel Recordando la teoría La tablita que habíamos visto Entonces Le colocamos por ahí Número 2 Ya está Siguiente Escribimos El número cuántico Magnético Y quienes eran El número cuántico Magnético Los que estaban De color verde Mira acá Número cuántico Magnético Y el número cuántico Magnético ¿Cuál de estos valores Voy a elegir? Aquel que encerraste En un cuadrito ¿Cuál es ese valor Que encerraste En un cuadrito? El menos 1 Y colocas por aquí Menos 1 Muy bien Y el último Número cuántico Es el spin Este último electrón Que te decía Mención Que está de color rojito ¿Hacia dónde está? Está hacia abajo Como está hacia abajo Tú recordarás En la teoría Que vimos Que cuando el último Cuando ese electrón Estaba hacia abajo Le correspondía Un valor numérico Equivalente A menos 1 Medio Bien chicos Y este entonces Son los números cuánticos Del último electrón Que se encuentran En el 4 De 7 4 2 Menos 1 Y menos 1 Medio Bien chicos Esa sería entonces Mi respuesta Bien chicos Ya está Vamos a ver La siguiente aplicación La aplicación número 7 Dice Dado los conjuntos De los siguientes números cuánticos Ahí están todos Tus conjuntos De números cuánticos Similar a lo que teníamos acá Muy bien Similar a lo que teníamos ahí Dice Indica el conjunto Que no tiene lugar Es decir Indica aquel Que está incorrecto Muy bien Entonces yo te había dado También en la teoría Un conjunto de observaciones Te decía Que para el número cuántico Principal Él comenzaba en 1 Luego ibas aumentando 1, 2, 3 Hasta el infinito ¿Verdad? Muy bien Vamos a buscar Este es mi primer número cuántico Como ya te había hecho mención En esta parte La primera columna La primera columna De números Corresponde al nivel Entonces el nivel Habíamos quedado Que podía tomar Desde el 1 A en adelante Acá dice 3, 2, 3, 3 Todo está correcto En ese nivel Vamos a buscar El siguiente número cuántico El segundo número cuántico Es el subnivel El valor de L Y acuérdate que el L Siempre comenzaba en 0 ¿Sí? Comenzabas en 0 1, 2 Y tenía un tope El tope al cual Podía llegar el L Era hasta 1 menos Que el nivel Quiere decir Que si el nivel es 3 El segundo número cuántico Va a comenzar en 0 Y a lo mucho Puede llegar a ser 2 Pero acuérdate que siempre Es hasta 1 menos Si el nivel es 3 Puede llegar a lo mucho A ser 2 Entonces puede ser 0 Puede ser 1 O puede ser 2 Mira acá me dice 0 Pues correcto Si es correcto Entonces él está bien Él también está bien Él estaba bien Todos estos numeritos Estaban bien Habíamos quedado En este segundo Si él es 2 Este número cuántico Principal es 2 Habíamos quedado Que el siguiente Debía ser 0 O 1 Porque acuérdate Que debía ser siempre Hasta 1 menos Y mira lo que me dice acá Acá me dice Que llegan a ser iguales Ellos dos Ah, entonces Aquí está El número cuántico Incorrecto Aquí está El incorrecto Basta que uno De ellos sea incorrecto Y ya todo es incorrecto Por lo tanto Este es el incorrecto Perfecto chicos Muy bien Dice que no tiene lugar El que no tiene lugar Sería entonces La letra B Esa sería entonces Mi respuesta Bien chicos Y esta Con más calma Vas a poder comparar tú Y verifica por favor Que esos dos sean correctos Yo puedo visualizar Que sí es así Que sí son correctos Verifícalo tú también Bien chicos Vamos a ver La aplicación número 9 Me dice ¿Cuántos electrones Como máximo Posee un subnivel L Entonces Había una formulita Número Número De electrones Máximos Pero en función del L Dice que el número De electrones máximos Te comento Se va a calcular Como el 2 veces 2L más 1 Así se calcula El número De electrones máximos ¿Ya? Esto vamos a encerrarlo así De este modo Así se calcula El número De electrones máximos Si mediante esa formulita Voy a calcular El número De electrones máximos ¿Cómo me quedaría Entonces en este ejercicio? Bueno Para este ejercicio Entonces tendría Lo siguiente El número De electrones máximos Número De electrones Máximos Van a ser igual A 2 Dice que el L ¿Qué vale 1? O sea sería 2 por 1 Más 1 Operas esto Y sería 2 por 1 Da 2 Más 1 es 3 Y 3 por 2 Es 6 Tendrías entonces Que el número Máximo de electrones Para un subnivel 1 L igual a 1 Sería entonces Igual a 6 Así es Muy bien Tú por teoría Por la tablita También podías observar El L igual a 1 Corresponde al subnivel Tipo P Y el subnivel Tipo P Tenía 6 electrones Como máximo Que habíamos visto En la tablita anterior Bien chicos Eso sería todo Con respecto A esta primera clase Al final del video Van a aparecer Tus tareas Bien chicos Deseando que todo Haya quedado claro Nos vemos la próxima semana Muchas gracias chicos